tenemos una nueva herramienta llamada quiz es para generar preguntas pero tenemos varias opciones verdadero o falso para rellenar en blanco utilizando la gastronomía de blog y bueno es un potente generador de que de preguntas de inteligencia artificial le cambiamos el idioma como siempre le ponemos una versión gratuita de 50 nos unimos vamos a darle acceso y vamos a ver la utilidad que tenemos tenemos abierto cerramos de cálculo mixto de blog bueno tenemos herramientas del profesor planificación de lesiones idea de proyectos en la posibilidad de que tenemos gráficos sugerencias crear un web con un link resumir una url resumen de texto escribir un ensayo bueno tenemos bastantes posibilidades que nos dan vamos aquí a opción múltiple por ejemplo si queremos generarlo podemos generarlo desde un link desde un vídeo entonces podemos ver la posibilidad de generar a través de un vídeo un vídeo que hemos creado nosotros de nuestras clases vamos a ver este ejemplo lo vamos a cerrar por aquí y vamos a ver de nuestras clases vamos a ver aquí vamos a buscar una semana y a ver si lo tenemos un sentido nos vamos a un vídeo que tengamos de que de nosotros como docentes de lo vamos a la semana de los dos por ejemplo a esta semana y buscamos un vídeo como docente y ahí vamos a generar con esta herramienta preguntas y respuestas que podríamos hacer a nuestros estudiantes o que nuestros estudiantes podrían hacer uy eso no nos vamos aquí aquí tenemos el tema esto no porque necesitamos el enlace vamos a ver qué tal sale le vamos a dar a copiar cuando nos permita copiamos el vínculo y nos vamos a lo que nos interesa generar a través de un vídeo vamos a ver si nos pide qué nos pide del vídeo lo vemos a continuación máximo de 15 preguntas el link del vídeo lo ponemos el nivel de dificultad bueno un promedio difícil lo vamos a poner porque no el idioma de salida lo cambiamos a español y el número de posibilidades de posibilidades de preguntas preguntas generadas vamos a tener aquí tenemos un archivo de texto exportar un word pero nosotros no necesitamos eso le damos a generar un máximo de preguntas le vamos a poner una cuando ponemos tres tres preguntas y vamos a ver qué tal nos va complete los datos nos dicen las preguntas con el vídeo el mío bueno nos da algunos problemillas con él pues entonces si no nos vamos a que miren todas las posibilidades podemos utilizar imágenes cambiar de texto a voz también nos da esas posibilidades un texto lo podemos convertir en audio también los códigos nos podemos convertir en IA qué posibilidades y el tema que nos llevaba era el tema de las preguntas no y bueno vamos a ver aquí a través de un link si nos genera a través de una plantilla preguntas un pdf vamos a subir seguimos con el tema del pdf máximo de preguntas 2 nivel universidad pega un texto por ejemplo selecciona vamos a seleccionar dificultad por encima la ponemos difícil salida y con la destreza que tenemos ya lo manejamos ahí tenemos que lo veamos por aquí dificultad vamos a decir ahora para seleccionar un documento seleccionamos vamos a ver que lo tenemos preparado aquí el tema 7 y de salida quería ver en español aquí lo tenemos y lo generamos y ahí tenemos la pregunta generada como le decía no tendremos nuestro panel como lo podemos ver exportar si lo queremos exportar en pdf y tendríamos con las preguntas no con las respuestas correctas lo podemos utilizar también para un test a voz vamos a ver cómo podríamos hacerlo el texto en necesito información me informa vamos a ver cómo lo genera lo genera en inglés no lo queremos en qué bueno en inglés portugués vamos a ver lo queremos portugués a ver cómo lo genera necesito información bueno ahí lo tendríamos no como genera podemos generar imágenes también generador pero lo que nos llevaba es para conocer qué posibilidades verdadero o falso que tenemos espacio en blanco cálculo para crear cuestiones de cálculo de blogs generamos no aplicar la compresión analizar y esas son las posibilidades que tenemos a través del kiss board cómo hacer preguntas a través de que de documentos pdf y de enlaces también de vídeo y de audio espero que les sea de utilidad para sus docenas